Está permitiendo que menores de 15, 16 y 17 años sean reclutados por las guerrillas. Las palabras textuales que dijo aquí Cepeda fue, sí, está aprobado. Hemos logrado que el ELN al menos, dice, al menos se comprometa a no reclutar menores de 15 años. Y si lo va a negar, retroceda a la grabación y escúchese. Y yo debo decir, sí, eso que usted preguntó, senador Hernández, sí está aprobado. Pero hemos logrado que el ELN, en ese documento que usted ha mencionado aquí, se comprometa al menos que en el cese al fuego eso será verificado hasta 15 años. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo y lo denuncio hoy. Porque los menores, como esos que vimos en las imágenes que se le fugaron a las disidencias en la madrugada de 15, 16 y 17 años, están en peligro. Y no puede ser que el gobierno salga a decir, es que el ELN al menos se comprometió con eso. ¿Desde cuándo los bandidos son los que ponen el orden en este país? ¿Desde cuándo los bandidos son los que ponen la agenda? ¿Desde cuándo los bandidos son los que deciden qué se hace o qué no se hace con los menores? ¡Es cínico que salgan a reconocer esto!